Un hombre que tenía poder para una unción poderosa de Dios, para hacer cualquier cosa. Yo no sé, si viera aquí Jesús y le preguntara a usted, ¿qué quiere que haga por ti? ¿Cuánto quisiera que se pregunte? Fuera recibida. A ver, dígame, dígame, ¿cuánto la quiere? Gloria al Señor. Yo le he enseñado a usted esto. ¿Qué quiere? Qué bueno que el Señor nos diga a nosotros, porque cuando Él viene a preguntarnos, ¿qué quiere que haga por ti? Es porque Él tiene una idea de darnos cosas grandes. ¿Cuánto necesitan cosas grandes? Él quiere darte cosas grandes. Dile que está a tu lado, Él sí quiere darte cosas grandes. Ahora te voy a decir algo. Esa pregunta no va a aparecer, escucha esto, no va a aparecer sin antes tú no darle al Señor. ¿Me estás entendiendo? El otro día me dio tristeza verle un reporte de la célula que decía, no pudieron dar porque no tenían. Digo, bueno Señor, si es que no tenían, Tú le vas a suplir. Pero qué lindo es que usted dé para el Señor. ¿Amén? Y realmente he orado por ello para que el Señor le supla, le supla trabajo. Pero a veces nos gastamos un dólar o dos en cualquier cosa y a la hora de darle al Señor. ¿Pastor, que tiene que ver esto con el amor? Sí. Si amas a Dios, tienes que amar a los demás. Tenemos responsabilidades en otros lugares. Queremos ayudar a Haití. Ya hicimos el contacto ayer, ya tenemos la lista de todo lo que se necesita para cooperar. Lo van a recoger aquí, de aquí lo van a llevar para el avión. Hay que darle a los demás. ¿Me estás entendiendo? No tengo, si tienes dos, tú única, dice la Biblia, con eso es suficiente para que le dé una a tu hermano. ¿Me estás entendiendo? Si tienes dos billetes y la venta, son los únicos, es suficiente para que le dé uno a tu hermano. ¡Aló! ¡Gloria al Señor! Esa pregunta, repito, no va a aparecer sin antes tú no estar solicito por Dios. Ella lo hizo primero, atendió. Salomón, se le apareció Jehová y le dijo, pide lo que quieras. ¿Pero por qué se le apareció Jehová? Porque él antes le había hecho mil holocaustos. Vamos en este tiempo, a partir de este tiempo, iglesia, esta recta final, a ser más abierto para darle al Señor. ¡Gloria al Señor! Y le estoy hablando de eso y la renta de la iglesia no se ha pagado todavía. Esto, estamos en el Día del Amor, bien lindo y en todo. Pero ya le di el cheque y le dije, aguántemelo allí hasta mañana porque yo sé que hoy, yo no voy a pedir ofrenda especial. Hoy usted va a dar, porque hoy usted le va a dar al Señor, todo lo que usted pueda. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dijo, he aquí, has estado solicita por nosotros con todo este esmero. Fíjese, no era solamente que le daba, sino lo que lo hacía con esmero, con atención, gloria al Señor, con disposición. Porque ahora si yo sé que la hermana está en necesidad, y yo cojo mi bolsita de dinero, y bueno, tengo que hacer, mire hermana, aquí le traigo esto para usted. Dice, está bien, dice, ay, se me quedó el corazón ahí en la bolsita. La dedicación lo voy a hacer solicitadamente. Entonces, ¿qué le respondió ella? Mire la respuesta de ella. Dice, yo habito en medio de mi pueblo. Eso fue lo que le dije. ¿Qué le quiso decir con eso? Dios, no es por interés. Yo estoy bien aquí. Yo estoy bien entre mi gente. Yo no necesito que usted vaya al rey, no necesito que vaya. Yo no estoy haciendo esto con ninguna doble intención, con ningún acto de espera. Simplemente lo estoy haciendo porque me nace. Yo estoy bien habitando entre mi pueblo. Yo me siento bien, cuando dicen gloria a Dios. Dios, no necesitaba nada económico, ningún tipo de contacto. Y se fue. Después el criado le dice, hay una cosa, y es que ella no tiene hijos. Aló. Y era una bendición grande. Y yo le aseguro que esta Sonamita fue la madre más feliz de todo su niño. Gloria al Señor. No, porque recibió un hijo y lo recibió con la bendición de Dios. ¿Quieres amar a Dios? Ama a tu hermano. ¿Cuántos quieren amar a Dios de verdad? Vuelvese allá para acá. Y derramar la aire. No es eso nada más. Hay que proceder. Hay que actuar. Hay que avanzar. Hay que dar el paso inicial. Repito, como lo hizo ella, como lo hizo Salomón, como lo han hecho otros muchos. Como lo hizo esta señora que acabamos de hablar de ella. Diga, lo voy a hacer. Porque yo amo a mi Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Esto es una clave, hermano. Esto es un principio. Que yo creo que usted lo va a atesorar en su corazón. Y va a decir, me voy a apoderar de él. Amén. Ama a Dios de verdad. ¿Cuántos se pueden poner en pie? Decirle, Señor, te amo. Si usted cree que Dios le ha hablado, diga, gracias, Señor, porque tú me has hablado. Así es lo que yo hago. Y dígale al Señor dos o tres cosas importantes. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y recuerde que las cosas no pueden suceder automáticamente. Amén. Los eventos no ocurren sin que tengamos que ver nada al respecto. Es importante que usted entienda que ese es el método. Amén. Dice el proverbio 19, 17. Un préstamo al pobre es un préstamo al Señor. Y el Señor mismo pagará la deuda. El que da al pobre no tendrá pobreza. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Que quedan en el techo. Y ahora voy a apartar mis ojos. Ahora voy a apartar mis ojos. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Levanta su mano derecha al cielo. Diga, Padre, te amo con todo mi corazón. Te amo porque tú lo has demostrado para conmigo. Ayúdame a hacerte fiel. Señor, perdóname si en algún momento he cometido alguna infidelidad. Respeto tu amor, Jesús. Ayúdame a caminar contigo. Y a deleitarme en esta mañana. Yo te adoro. Yo quiero que antes que se pase a la otra parte. Donde usted se va a sentir con el gozo del Señor. Donde usted quizás va a reír. Donde usted se va a sentir muy bien. Yo quiero que ahora seriamente. Si usted siente amor por Dios. Empiece a expresarlo. Empiece a expresar en este momento. Y empiece a recordar los beneficios que usted ha recibido de Dios en su vida. Y dígale, gracias, Señor. Por aquella ocasión que me salvaste. Gracias, Señor. Por este otro momento, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Por todos los momentos de mi vida. Gracias, Señor. Por aquella oportunidad. Que estuviste conmigo cuando estuve enfermo. Gracias, Señor. Por aquel momento en que estaba en crisis. Y tú fuiste quien me auxiliaste. Quien me sustentaste. Gracias, Señor. Porque cuando era imposible casi venir a este país donde hay abundancia. Donde estoy disfrutando tantas cosas. Tú abriste la puerta. Gracias, Señor. Porque aquí estoy. Gracias, Señor. Por mi familia. Gracias, Señor. Por mi iglesia. Gracias, Señor. Por lo que me has dado. Gracias, gracias. Gracias por tus misericordias cada día. Gracias, porque no me has pagado conforme a mis iniquidades. Sino que tu misericordia y tu gracia has sido más que suficiente. Por eso te amo. Porque no hay nadie que me entienda como tú. Y eso, dadlo por sentado en esta mañana. Nadie te puede entender a ti. Ni tú mismo, quizás. Como Dios te entiende. Aleluya. Hoy, yo no sé si a veces tú dices, ¿por qué estoy aquí todavía? Como el Señor no me ha llevado. Como la ira de Dios no me ha arrastrado. Gloria al Señor. Es por su gran amor. Es por su gran misericordia. Es porque Él ve en ti el propósito. Es porque Él ve en un corazón. También le ama. Díselo ahora, Señor, te amo. Señor, te amo. No hay nadie como tú. Tú eres lo máximo. Te amo. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te amo. Gracias, Señor. Toda mi vida es tuya. Amor. Mi Jesús, tómame. Tengo a ti. Te amo. Toda mi vida es tuya.